¡Suscríbete al canal! Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Oh, que fueron tus pecados, rojos como el carnesil. En el reino del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!